De Patatal, Estado Trujillo Aquí está DJ Javier Sonando duro y claro ¡Yay! Trap Money Los Patos Inc La Fraternidad Neutro Shorty King Rock Realmente Loca Yay Es Estos estúpidos creen que no van a perder la vida Tengo unos secuaces boletas que tienen instinto a mi sida Así es que una panza te lanza pues trabaja con policía A nadie yo le doy la mano, no creo ni a mí en estos días No lo es por el amorero, no, respeta a los tipos primero ¿Crees que papás y rapero voy a tener miedo a bajarte coquero? No, no importa si soy artista, te veo en la pista y lloro en lo que quiero Hasta pa' jugo saliste, tus pares y sus lucas perdieron No te da vergüenza, bobo, hablando de tupidez allá después de viejo Todo un puente junto a ti, por mi pa' de mamá me el huevo Soy OG, smoke some weed, como un fucking alien me el huevo Tú no sabes nada, trampa gallo, corre como liebre cuando llego Yo no soy illuminati, no de mi alma me quieren de gratis No, closet lleno de Versace, que bonita mi hurachi No creas que por que eres linda, yo voy a bailarte a volar pa' que tires Tengo otra maga en la lista, lo que es mejor es que te pires Cantando miles y miles, en putas moncho proyectiles No creo que lo asimile, lo vi en la ELE, compro 20 gramos al dealer Dejo que se la vacilen, bajo la cama tengo domiciles Esto es prohibido pa' menores, no quiero que los niños se descarrilen No sé que la muerte es eterna, pero tu cara es tan tierna Que me sabe a mierda la muerte, tengo un gol de menta así que abre las piernas Yo veo como mi papá lo hacía y me desplazo en moto que mañana es mía Tengo el pobre pa' que no me pidan real o que haya mi tata que toca pagar Todo el que no me quería en esos viejos días hoy apareció Y aman porque ahora soy yo, saludan porque ahora soy yo Porque si antes me decías feo, ahora dices que te provocó Es porque ahora soy yo, mamalo que ahora soy yo Mami nunca me ayudaron, casi todo el mundo me subestimó Llaman porque ahora soy yo, critican porque ahora soy yo Respeto a mis hermanitos que siempre tuvieron mentiras a los tíos Y es que sé que ahora soy yo, llaman y pidan que ahora soy yo Tú te quisiste batir más conmigo, que no te gustaba que fuéramos amigos En el fondo yo sabía que si real no había, tú no fallarías y fracasarías Por más que era súper sexy, yo no era ningún imbécil Tú te batiste en tu Pepsi y me escribiste después de los Pepsi Hola Leo, wow, se ha cambiado, orgullosa de todo lo que ha logrado Tiempo sin verte pero te he escuchado, se nota lo duro que ha trabajado Ese es mi número, me escribes listo, por cierto quedó súper bien tu disco Me gusta más la que tiene consisto, cállate puta que te dejo en visto Siendo tu visito, no creo que estés listo para ver como el mundo conquisto En la calle rumora que estoy invicto, el diablo es famoso y el mejor es Cristo Nunca tendieron su mano y tampoco se la pedí a estos fulanos Que ahora me llaman diciéndome hermano, yo sigo igual, los tiempos cambiaron Hear me, hear me, oh lord, déjame estar solo Yo no quiero amigo nuevo, mejor quiero oro Fortunera siendo el cuero, mi camisa es oro Una glock pintada y otra cuida el color de picoros Todo el que no me quería en esos viejos días hoy apareció Y aman por qué ahora soy yo, saludan por qué ahora soy yo Porque si antes me decías feo, ahora dice que te provocó Es porque ahora soy yo, mamalo que ahora soy yo A mí nunca me ayudaron, casi todo el mundo me subestimó Y aman por qué ahora soy yo, critican por qué ahora soy yo Respeto a mis hermanitos que siempre estuvieron, bendíselo Dios Lleguense que ahora soy yo, llaman y pidan que ahora soy yo Ajá, Dios bendiga a todos los serios Dios bendiga a los míos Dios bendiga a los que día a día me hacen ser quien soy Neutro Shorty, Rick Billy El Mente Loca Recuerpo, preso y rapero voy a tener miedo pa' darte conmigo Nunca Yo siempre he tenido un deseo Es poder gastar dinero sin preocuparme cuando salgo de paseo Pero tengo que ajustar el fucking presupuesto porque mi país está feo Infelicidades en mi vida y tragedias de niños es lo que veo Si tener mala suerte fuera un deporte entonces yo ya tuviera el trofeo Muchas veces pienso que con mi talento afuera tuviera un Alfa Romeo Hey, I don't give a fuck si me meten un disparo porque ni en la muerte creo Hey, tan acostumbrado estoy a estar aborrecido que de la gente me asqueo Hey, es que siento que este mundo está muy corrompido por el money y sus deseos Uy, donde vivo salir es una zozobra porque puede haber un tiroteo Todo es al revés, no puedo distinguir entre la justicia y el malandreo Uy, los niños que rapan matemáticas y aprenden a contar con el joseo Hey, quien quiere ir a estudiar si se gana más con extorsiones y jibareos Que lástima me dan, parece un infierno ahora nuestra sociedad Los jóvenes quieren disparar un R15 y no ir a la universidad Vivo con ansiedad, dice que le pasa lo mismo a todos los demás Porque tú no sabes en qué esquina te secuestren, no te quieran disparar Y yo no lo juzgo porque todos tenemos hambre y es la triste realidad Hey, qué lástima me da, qué lástima me da El ver cómo descuartizan a personas como puercos Cómo se ensañan picando cada parte de sus cuerpos Solo por deudas, no saldas, o por drogas, o por faldas O sencillamente por hablar de alguien a sus espaldas Me parece innecesario lo que sucede en los barrios Ya las cosas no se hablan, solo se mandan sicarios El cuerpo muerto en la acera y llegarán los funcionarios Pero quizá entre algunos de ellos está el victimario Esto sucede a diario, la gente ya se acostumbró Es que el pobre solo cuenta con la protección de Dios Soy un misionario, me levanto y le saco dos Cada día valorando más lo que el Señor me dio Pues lo que me tocó lo protejo hasta que soy un viejo Es mi don y mi lírica, de mi ego es el reflejo Es un luchador que veo si me observo en el espejo Alguien que pudo estar muerto pero sé seguir consejos Y aquí estoy mirando hacia arriba con la mente positiva Aunque no me esté saliendo como yo creí la vida Aunque a veces me deprima yo siempre tendré un cuaderno Y un bolígrafo encendido pa' soltar mis rimas Cientos de tarimas, cientos de aviones, miles de blones Haciendo el amor con damas en distintas regiones Viendo los atardeceres, tratando de hallar paz Buscando en medio del caos tener una oportunidad Qué lástima me da Parece un infierno ahora nuestra sociedad Los jóvenes quieren disparar un R15 y no ir a la universidad Vivo con ansiedad y sé que le pasa lo mismo a todos los demás Porque tú no sabes en qué esquina te secuestres No te quieran disparar Y yo no lo juzgo porque todos tenemos hambre Y es la triste realidad Ey, qué lástima me da Qué lástima me da Yo, 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 yo Yo, 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 yo Antes decía cuándo pasarán los días grises Ahora me doy cuenta que éramos súper felices Me convertí en un hombre por culpa de las cicatrices Y aún sin comida y sin plata no dejo que alguien me pise Yo nunca tuve un closet lleno con prendas muy caras Pero jamás dejé que eso me desmotivara Aleguría a mi padre que un día todos verían mi cara Y ahora más negas la vena a diario la llevan tatuada Yo estaba bajo el sol echando pico y pala Preguntándome cuándo será que toda esta mierda va a pasar Mi frente siempre estuvo en alto Nada me frenaba porque mi hijo esperaba a sus deteros pa' cenar Diecinueve años, mucha inexperiencia Bastante inmadurez y poca paciencia Jugando a ser famoso pero no tenía audiencia Mi papá me dijo busco un trabajo No sé en qué piensas Recorrí las tiendas, ninguna me aceptó Decían yo te llamo y nunca nadie me llamó Gracias a Dios el puto celular nunca sonó Porque eso me obligó a encerrarme en casa y a explotar mi blog La jeva se marchó, al niño se lo llevó y no la juzgo Porque qué futuro podía darles yo Desde mi perspectiva no veía la luz del túnel Pero entre los guerreros más fuertes son cosas comunes Y no sé que el cardumen siempre fui un perreverde Y de lunes a lunes freestyle pistas y verde Me caí mil veces y mil veces volví más fuerte Aunque a veces en el barrio hasta la esperanza la pierdes Policías y muerte, los achantes los viernes Con mis hermanos aunque no salimos del mismo vientre Nacimos siendo pobres pero igual éramos gente Mi abuela me inculcó valores que nunca se pierden Un amigo millonario me habló de su vida Y de cómo creció con su familia desunida Sus padres tenían dinero y tremendos carrazos Pero ya ni tenían tiempo pa' darle un abrazo En este momento estoy llorando Porque he escrito mil canciones y me pregunto hasta cuándo Si la gente que me escucha siempre me estará apoyando Si en verdad saldré del barrio me moriré esperando Saludos a todos mis vatos Al C y al kitre que estuvieron en mis zapatos Yo papi, cuántos viajes sin remuneración Pero igual siempre estuvo a mi lado de corazón Y puede que esta simplemente sea otra canción Con la que no me gane un Grammy tampoco un millón Pero al menos espero sirva de motivación Para aquellos que como yo vienen del callejón Desde cero donde comer bien es la misión Y el lujo es secundario, antes todo era una ilusión Pero ahora tengo una nación que me respalda La fe siempre es mi guía, Dios me cuida a las espaldas Desde menor yo siempre he sido solo un soñador Y los sueños son los sueños, son hasta ponerle acción Caraqueño como Alfredo Sadel y Oscar de León Siempre en contra de los pacos por su puta corrupción Soy el subestimado, yo soy el incomprendido No voy a fallar, con la grandeza estoy comprometido Dolores y desamores en mi corazón partido O el niño perdido que pa' ganar tiene mil motivos Oye Gabo, prende uno Que vamos a seguir haciendo dinero Por nosotros y por la familia Dilo Sanabria Trap Money Gang Humble Boys La muerte me dio un beso Yo nací siendo pobre pero nunca en mi vida fue un impedimento eso Siempre cometí muchos errores, muchas altas y bajas en el proceso Antes salí en camiones, di que pasajero porque no tenía ni un peso Pero que tú sabes de eso Que tú sabes de eso Que tú sabes de siempre acostarse sin cenar negro Que tú sabes de eso De estar frito todo el año y luego coronar Dime que tú sabes de eso Y hacer que orgullosa de ti yo eres tu mamá Niño que tú sabes de eso Buscando el money parezco un sabueso Y apenas empiezo Y que tú sabes de eso El que me conoce te lo puede confirmar Solo tenía dos pares de zapatos para usar Por eso no me importa tanto lo material Me importa el poder que tener plata me pueda dar Baby for the end me tiran normal Un culito nuevo y no está nada mal Yo un papi es como pibe ni yo soy ma Y cree que quiero cogerla solo porque le di like El tiempo sigue El reloj no se detiene, no olvides Que en el mundo existen los que guían, los que siguen Y desde pelado siento que yo soy un líder Porque me volví un killer Más dinero y más problemas me persiguen Con pocas cadencias y pocos convives Estoy en mi diligencia Fuck los detectives que quieren meterme preso Creen que yo soy el cover o el chapo con man Y hasta me ponen un precio Que penas me dan mamándome el bicho Después que mostraron su desprecio El karma existe que hace mal Le va mal por eso es que estoy ileso Partiendo culos y contando pesos Y apenas empiezo Y que tú sabes de eso Que tú sabes de siempre acostarse sin cenar Negro, que tú sabes de eso De estar frito todo el año y luego coronar Dime que tú sabes de eso Y es el que orgullosa de ti Yo de tu mamá, niño, que tú sabes de eso Buscando el money parezco un sabueso Y apenas empiezo Y que tú sabes de eso Que tú sabes de ver como a cualquier vecino tuyo Le huelan los sesos A veces siento que este país solamente va en un retroceso Tengo dos hermanos que solamente por un porro cayeron presos Dime dónde es justo eso Dime dónde es justo eso Uh, que tú sabes de eso Uy, que tú sabes de viajar y de que putas lleguen al hotel por sexo Uy, que tú sabes de meterte en una tienda y gastarte todos tus ingresos Uy, tú no sabes nada de eso Uy, un saludo pa' los presos Almas van al cielo, balas salen de la glock Esto es un infierno y aquel demonio soy yo Amigo no tengo, el que tenía se murió Y ese era mi padre, ahora camino solo Nadie me creía cuando le dije que yo Pronto volaría como un ángel sin temor Amigo no tengo, el que tenía se murió Y ese era mi padre, ahora camino solo Ahora camino solo por la calle Ahora camino solo Voy recorriendo el mundo como un ángel Ahora camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie Ahora camino solo Solo confío en mi Dios y en mi madre Y ahora camino solo Todo lo quiero pa' mami Fin de semana en Miami Los que no caminaron conmigo Ahora menos quiero que me llamen Cuando tienes plata todos te rodean En mi caso suele pasar al revés Nadie me rodea porque yo no quiero Prefiero estar solo, odio el interés Tengo acompañantes que son femeninas Pero temporales, siempre duermo lonely Pues mi corazón ya no alberga confianza Me encerro a fumar escuchando el fablón Ya se jodieron por no ser sinceros Por desleales, sucios, traicioneros Y los que codiciaron lo que yo tenía Están en la vida del fracaso pleno Yo soy el tío que ha tocado el cielo Desde la nada con la cuenta el cero Y en ese tiempo yo era bondadosa Pero los tramposos buscaban dinero Y se alejaron pues no los tuvieron Y yo los tuve por eso volvieron Pero Dios se encargó de armar su juego Por eso ahora me mamán el juego Yo estoy blindado por todos los santos Y rindo tributo cuando me levanto Santa Bárbara bendita Quema con tu fuego esos ñeros que están tirando Oh Virgen de la Trinidad Será que el quintente no lo logrará Oh Santo Padre Nazareno A negar los malos que lleguen los buenos Ahora camino solo con la calle Ahora camino solo Voy recorriendo el mundo como un ángel Ahora camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie Ahora camino solo Solo confío en mi Dios y en mi madre Y ahora camino solo Lo que no quiero es que corra la sangre Ahora camino solo Con mi nueve pa' que nadie me mate Ahora camino solo No tengo amigos, yo no tengo a nadie Ahora camino solo Solo le pido a mi Dios que me salve Y ahora camino solo Todo es relativo, todo lo consigo Solo hay un testigo Y ese soy yo mismo, soy mi único amigo Solo yo conmigo Nadie me tendió la mano Y ahora todos quieren que yo lo complaca Todos quieren que yo los ayude Y si no los ayude entonces soy la plaza Ya estoy harto de los oportunistas Que están buscando su momento Pa' brillar y ser famoso Conmigo lo borran por fórmulosos Ahora si quieren tener una foto Y antes decían que yo estaba loco Todos creían que eran superiores Y ahora saben bien que son el perdedor Y la calle ahora ya parece un kinder Furio pelado con la mente virgen Te ven y salen a pedirte Fue a suicidirse que no Entonces no eres humilde Ponen por todos lados que no sirve Que te creciste, que te vendiste Y no comprenden que yo soy humano Y tengo días buenos pero también tristes No soy un producto ni un monigote Yo soy aparte, no soy de celote Comence solo y solo moriré Sinceramente ahora piense usted ¿Quién va a devolverme a mí de la muerte? Obvio que nadie, entonces suerte ¿Quién va a alimentarme si tengo hambre? O al menos aliam si corre mi sangre Obvio que nadie, entonces suerte Con cada sol yo me vuelvo más fuerte Billetes verdes, billetes verdes Los legendarios vivirán por siempre Cuando los amigos ya se han dado cuenta Que ando en mi mundo, en mi vida y en mi cuenta Yo nací solo y solo iría a la tumba Y ese día mi haters irán derrumban A pesar de todo, que me lo bendiga Dios Si perdono Cristo, ¿por qué no perdonar yo? Éxito en su vida fue su mayor castigo Espero que así lo intente Nunca apagara mi voz Eh, 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 drop money, bitch Perdido la vida Solo en la calle Sin que nadie lo supiera Háblale, hermano Un peladito en el callejón Viendo el ampi y la distribución Miedo y respeto para el del pistolón Héctor la voz con el cadenón Veía a Tony Montana diciéndome El mundo es tuyo menor Y en ese momento me cambió la mente Siempre quise ser la nativa Yo siempre quise unarlo con verneta Y andar en alta volando en mi camioneta Desde que ero un baby quiero ser milloneta Multiplicar los títulos, mi niño, esa es la meta Yo siempre quise la puta con la teta Y amanecer en una cel tragando pepa Tengo par de palas, los demás son puros fecas Manipulando al mundo como marioneta Shorty Todos los días yo miro pa' arriba Y agradezco por él ahora Me siento heavy por todos los míos Y ya ni mi mamá llora Desde pequeño en el barrio veía A los grandes con sus pistolas Y yo crecí también Compré las mías Una Glove que se va sola A veces yo caigo en hueco Porque llego al exceso Llego al exceso de creepy De tus y de sexo Yo no nací para ser un sujeto correcto Fumo bandera porque un día voy a estar muerto Y eso nada justifica Porque igual la vida se complica Pero tú tienes que dar la cara a los problemas Y resolverlos actuando serio como una lacrita Siempre conmigo camina mi clica Carro nuevo, también nueva fresita Deja tu confiancita Mamá huevo que yo no estoy pa' tener amigo gordita Dolce & Gabbana es el flow que vomita En mi ventana la vista es bonita En la mañana mi musa visita Y escribo mientras el humo se disipa Desde pequeño veía al Capone y decía Joder quiero ser como él Y terminé traficando mis temas cabrones Yo soy la bestia en el papel Yo siempre quise unarlo con verneta Y andar en alta volando en mi camioneta Desde que ero un baby quiero ser milloneta Multiplicar los dígitos mi niño esa es la meta Yo siempre quise la puta con la teta Y amanecer en un hotel tragando pepa Tengo par de panas los demás son puros fecas Manipulando almuerdos como marionetas Boy seguro no me apuro tengo claro mi futuro En Miami en el yate la bebé moviendo el culo Te lo juro que me curo Cuando pequeño era un niño inseguro Pero algo dentro de mí me decía Que cuando creciero yo iba a ser el duro Uy mente loca y hasta aquí Si fumo lo que tú fuma yo no agarro ni un espi Chiqui looky VIP real ligas around me Ya mi suerte está cambiando Gracias a Dios por verme a mí El tiempo viene en mi country si quiere problemas lo mato también Nada se opone entre yo y lo que quiero Quiero billetes de cien La profesora en la escuela me dijo que yo no iba a llegar a nada Y ya me escribió para mi último show Quiere gratis las entradas Un peladito en el callejón Viendo el ampi y la distribución Miedo y respeto pa'l del pistolón Héctor lavo con el cadenón Veía a Tony Montana diciéndome El mundo es tuyo menor Y en ese momento me cambió la mente Siempre quise ser ganador Yo siempre quise unarlo con verdetta Y andar en alta volando en mi camioneta Desde que ero un baby quiero ser milloneta Multiplicar los dígitos mi niño esa es la meta Yo siempre quise la puta con la teta Y amanecer en un hotel tragando pepa Soy el rey del trap Los demás son puras becas Distribuyendo toda esta mercancía por la yeca Mira hermano usted no es Popeye Quítese antes de que lo atropelle El carro de los vatos más exquisitos que los reyes No se engueyen cuando vean estos rockwailers Haciendo que los serios suban sus manos al aire Es gang life motherfucker Es la buena crema de los bloques Los más sospechosos del toque No se equivocan ni provoquen esta llena Peligrosos como Alcaeda Los que la máxima juegan Estás cantando pura mierda comercial Que no transmite un mensaje Y así dice ser el mejor Me paso por las bolas que tenga señales en el rap Con menos tiempo que tú ya soy superior Es que le demostré a la gente Que soy un demente cuando se trata de liricar Yo camino con delincuente Envito a un lado siempre Y no les tiembla el pulso pa' matar En fin esto no es amenaza Pero el que se la coma por la casa Mas nunca se desplaza No se ahoguen en una taza Mi rap es pa' los que andan en la lucha por la raza What's up nigga? Ando sin hueco y al barrio everyday En el pico de la ley Todos le vienen señores Oh 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 Fumando hierba Oh 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 Marihuana walk Ando sin hueco del barrio everyday Enemigos de la ley Todos le vienen señores Oh 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 Esnifando coca Oh 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 Coca huelga Con cautela Aguanta tu pela Aunque te duela Nada evita que te mueras Porque la muerte camina por Venezuela Recuerdo que nos cruzamos Caracas en una seda El tiempo pasaba lento Llegaban recuento Mientras por el barrio iba corriendo Todo se veía oscuro Llegué a mi aposento Se jodieron porque no estoy muerto Tomé el pensil y empecé el fin De ti de todo tu trintín Pa papel fui como Kill Bill Pa'l crámbio soy la ribotril Vuelvo a dos y la alma hostil Pa'l que se la coma balín Eres maricua estás influenciado por Mastil Rap lacra Determito es la rata Drogatas se arrebatan Aunque ya la mata no es barata Los vatos no fumamos creepy Solamente monte, mentes mutiladas Por mentiras míticas de hombres Como que la hierba es dañina Dañino es que en las bodegas no exista harina Que en la farmacia no se encuentre vitamina Y el gobierno gasta billete en paco Pa' llevarme preso por fumar en la esquina Ando sin güey por el barrio everyday Enemigos de la ley Este covidit otro living me enseña sized Ando sin güey Y o sehr Entonces ya lo dijo Respeto al que respeto merece Alian Leomar masacre directamente desde Antigua Ya, ya, estos son los vatos zinc Me produce nuque Esto es pura mierda gánster Que sigue flotando en el aire porque no se acaba Mira, la delincuencia nunca se elimina Porque forma parte de la sociedad Me encontré varias veces con la muerte Pero eres hasta mi convivio Ja, 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 ya, el mente loca Eyo, fumando moto Ey, pusho handsome, Yeah, yeah Pocos amigos, gracias a Dios Fue su voluntad, fue lo que tocó Lo que no servía, gas lo quitó Mira papá, ya lo bueno llegó Mucho dinero, gracias a Dios Estoy convertido en un lobo fero Nunca dormí, esto es lo que pasó Búscate tú que ya me busqué yo Ahora yo estoy costoso Y eso que lo hago de un mundo que es muy peligroso No soy malo, pero me siento poderoso No llegan a este nivel, por eso es tan celoso Mírame de arriba abajo, que ahora estoy costoso Dicen que yo cambié desde que soy famoso Pero porque me odian, es un mentiroso No llegan a este nivel, por eso es tan celoso En la calle hay muchos necios Que por malas decisiones les ponen un precio Uy, uy, estoy buscándome mis pesos Antes de que me toque montarme la empresa y regreso Dios me libre por ahora de eso Quiero más flot y baby pa' chingármela Las lucas están afuera, solo hay que buscársela Solo hay que joseársela Hablan pero ninguno hace na' Le prendo el selector y corren como una cárcela Prendo la balacera Corazón de guerrero, por los míos muero Hay dinero pero Dios va primero Echa el polvo y dale vuelta al caldero Vamos a sacarle plata a este guero El silencio es un código en la calle Una cara me mantengo sincero Dando delivery no soy cartero De mi club no te salvas ni un santero En Salamalecu me cuida guava y la 26 que no se traba Le meto el palo a la baby acaba Me dicen que está recién operada En Salamalecu me cuida guava y la 26 que no se traba Le meto el palo a la baby acaba Me dicen que está recién operada Ahora yo estoy costoso Y eso que vengo de un mundo que es muy peligroso No soy Pablo pero me siento poderoso No llegan a este nivel por eso es tan celoso Mírame de arriba abajo que ahora estoy costoso Dicen que yo cambié desde que soy famoso Pero porque me odian esos mentirosos No llegan a este nivel por eso es tan celoso No siento por ti, no siento por ti No siento por ti, por ti Eh, eh, pa' meter un deporte Yeah, lo siento por ti Porque yo la estoy matando desde que salí Muchos me lo maman pero igual estoy aquí Pasa el tiempo y me siento estupendo Y tú de envidia muriendo Y te entiendo porque no te sale así Cuando tú has tenido a tres babies solo pa' ti Una haciendo un blog y otra forjando tu weed Y la otra contando el dinero que cae del cielo Tú no sabes nada y lo siento por ti Por ti lo siento, mira, me salí del barrio escribiendo Soy el torero y tú desde la grada me estás viendo La conocí hace cuarenta minutos y ya se lo estoy metiendo Tu novia subo una foto contigo pero igual me está escribiendo Esta es la merma que suena a candela Es como la droga que te gusta a ti A la Vivian Cuatro le di una pela y nunca se le olvida como le mentí Ella me dice que se le echa afuera, yo no quiero hijo y le digo que sí Amanecimos haciendo una porno porque quitaron el DirecTV Tiene el culote grandote, con el pelo largo y liso Le gusta que yo la explote, en la cama y también en el piso Tengo en mi bolsa una onza de marihuana y un tusi preciso Si te la tiras de monja, ven entonces te muestro el paraíso Lo siento por ti, porque yo la estoy matando desde que salí Muchos me lo maman pero igual estoy aquí Pasa el tiempo y me siento estupendo y tú de envidia muriendo Y te entiendo porque no te sale así Cuando tú has tenido a tres babies solo pa' ti Una haciendo un blog y otra forjando tu weed Y la otra contando el dinero que cae del cielo Tú no sabes nada y lo siento por ti A la que te gusta ya me la chingué Partía en dos partes y yo te la mandé La Glock 26 y Jordan 23 Doy fuera de la ley pero dentro del estrés En una gasolinera le dimos y estaba caído y disparé otra vez Las O-Fi se me llenaron de sangre y por una GZ yo me la cambié Los enemigos no saben que hacer Todas las pruebas de Dios las pasé Un flow tan criminal nunca se compra Pa' tenerlo tiene que volver a nacer Y la shorty de tu si me pide a pasé Los sapos llamando pa' se la pasé Quiero el que le meta y le meto otra vez El cielo es la meta y yo me lo gané Estaba mojada y yo se la chupé El novio se fue y su lugar ocupé Siempre la bloqueo me doy el tupé Soy un Lamborghini el cabrón un coupé Compré un par de libras y me la fumé Ya tu sabes que es lo que es La tengo mamando en el cuarto y lo tengo viajando Como un papel LCD Tiene el culote grandote Con el pelo largo y liso Le gusta que yo la explote En la cama y también en el piso Tengo en mi bolsa una osa de marihuana Y un Tusi preciso Si de la tira te manja Ven entonces te muestro el paraíso Neutro Realmente loca Gang side nicks Jejeje Los vatos in the building Bitches It's me Nigga I'm real G Si estoy aquí no es porque sí Fue porque mi Dios lo quiso así Caí, me levanté y seguí En mi tiempo aprendí Que el éxito hay que perseguir Vivir sin sueños no es vivir Aunque se busque el porvenir Me volví un hábil caminante en este medio Ya después de diez años no existe algún remedio Solo cuento con mis cojones Mi talento y mi criterio Me godeo solo con perros serios Hasta el cementerio No se guíen por las visiones No son las bolas lo que nos hace ser varones Equerriar con celeridad en todas las situaciones La hombría no está en las palabras sino en las acciones Cabrones soy quien compone Himnos pa' las calles y las prisiones Hasta la gente que no escucha rap se sabe mis canciones Y eso se supone que es aportar algo a esta mierda Pero ninguno es humilde y por eso le vale verga Yo le cambié la cara a esto Y en vez de apoyarme los raperos que están molestos Si fueran sido ustedes yo les juro y les apuesto Que estuvieran viviendo sin una movie igual que el resto Porque le piden firma cuando llegan a un evento Y se toman fotos con el público en el concierto Pero que carajo que están haciendo A quien le están mintiendo La gente no fue por ustedes seamos honestos Soy neutro humilde poeta callejero Y así quiero que me recuerden si mañana muero Seriedad, sincero, sin miedo, con poco dinero Pero valoro lo que tengo y tengo lo que quiero sin peros Representer Real Gipón Esta mierda es pa' los míos en las calles no se cree en nadie Representer Real Gipón Mi nombre es rap y mi apellido es sincero es la verdad perro Representer Real Gipón Súbeme la mano si no crees que en un coño es madre Representer Real Gipón En la merma de los barrios pa' aquí vieja CG Se durmieron los camarones Iban corriente abajo directo a los pescadores Olviden las suposiciones Este juego es pa' los mejores La calle es pa' los varones Mis rimas pa' los mamones Que copio a los de afuera si supieran Que escucho pura música salsera Yo no tengo la culpa del fracaso en su carrera Carroñera Si quieren sonar pues nombreme sus temas Pueden comprarla cualquiera Pero a mí no diga a mí no Porque tengo claro mi destino Que haya piedra en el camino Ni sus rimas más finas prueben con mi estilo Porque dientes de sardina no dañan al cocodrilo Cómo les explico que esto no es el kinder Es la arena y aquí mueren o se rinden Qué demonios finges man A quién carajo quieres engañar Puedes ser famoso pero y tu moral Por dios cabrón sea real Ya deja de hablar Sería muy triste ver a tu madre en tu funeral ¿Acaso crees que yo no tengo bolas pa' matar? Pero más vale un cigarro que tu vida al final Por ti no voy un penal Mi hijo no se merece crecer en la pobreza Porque un becerro le pone la cabeza No sé qué coño piensas Yo hago casomiso a tus ofrezas Porque mis maestros son mis experiencias Representa el real hip hop Esta mierda es pa' los míos Que en las calles no se cree en nadie Representa el real hip hop Mi nombre es rap y mi apellido es sincero Es la verdad perro Representa el real hip hop Súbeme la mano si no crees que en un coño es madre Representa el real hip hop Es la merma de los barrios pa' ti Y es así G Neutro Sincero Rap Un real hip hop J J F Produce All Star Music Los patos sing A quien carajo quieren Los mejores Los mejores Arti Oh Dímelo que él quiere Va a tocar Oh Pongo a Dios primero Con él a mi lado nada pasa Su manto siempre me cubre del mal Y las bendiciones me llueven del cielo No soy Cristo no camino en el mar Pero tengo un don para cantar yo Tengo mi fuleto y estoy buscando mi filete Con la manada del lobo 24-7 Cantando y moviendo paquetes Y a la baby le gustan mis piquetes Cuando me muera que pongan una cruz de marihuana en mi velorio Y que disparen al aire mientras escuchan todos mis repertorios No quiero que nadie llore Yo soy del barrio aquí siempre hay mortuorios Amigos que se vuelven enemigos se matan tus paquis notorios Yo estoy como un capo siempre en la cueva Abro y puedo hacer que las balas lluevan No tientes al barquero que te lleva De abajo hacia arriba aquí nieva Por los kilos y yo hago que los muevan No me dejes solo con tu jeva Que si no el demonio se la lleva Que después se enamora y te deja Bendiciones a los que están entre rejas La calle es una selva de lobo o ovejas Las mentiras se saben así ya sean viejas Na 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 Tengo mi fuleto y estoy buscando mi filete Con la manada del lobo 24-7 Cantando y moviendo paquetes Y a la baby le gustan mis piquetes Tengo mi fuleto y estoy buscando mis filetes Tengo mi fuleto y estoy buscando mis filetes Nadie me dice que hacer con mi vida Yo viviré hasta que Dios decida Tengo mi fuleto y estoy buscando mis filetes Y a la baby le gusta el piquete Que estoy moviendo paquetes y el capo Moviendo los paquetes como un capo Vamos a manchar de sangre sus trapos Ustedes se la tiran de matones Y están protegidos pero por los pacos Yo ando en la real movie Tú estás asustado como Scooby Prendí el mango hate y dejé la nube Lo saqué del estadio como al tube Una culona se me sube encima Y se mate ya sola hasta llegar al orgasmo Me dicen que soy la voz de los barrios Porque lo más feo en mis letras lo plasmo Estos cabrones se quieren medir con Newton Y tienen el cerebro de un nano Tengo el fuleto ready pa' las brujas Y de mí no te protegen ni los almas Ni los santos ni los dioses Es la hora de que tu repose Ya llegó el que lo prende y tose Tú me conoces, soy el que la cose Estos tipos no suenan en ningún lado Y que nadie reconoce sus voces Una rubia en mi cama Que parece gringa roce Perco 6012 No le meto a la novia de mis panas Cero químicos, fumo y marihuana Amo tener mujeres en mi cama Niñas buenas con intenciones malas Si la máquina se saque, pusala Hagan silencio y chotas en la sala Tengo mi fuleto y estoy buscando mis filetes Con la manada del lobo 24-7 Cantando y moviendo paquetes Y a la baby le gustan mis piquetes No está ya con los lacros 17 Ven, que corte esto y no me reten Tengo mi fuleto y estoy buscando mis filetes Nadie me dice qué hacer con mi vida Yo viviré hasta que Dios decida Yo tengo mi fuleto y estoy buscando mis filetes Si a to' la baby le gusta el piquete Que están ti moviendo paquetes Y el capo No me vendí, no me vendí, no me vendí No me vendí, no la vendí El alma al diablo Al diablo, tú sabes lo que hablo Dímelo que es que Malo que es Mientras más money tiene más problemas La envidia por dentro los queman Oro rojo corriendo por mis venas Ojo rojo fumando hierbabuana Nunca le cuente tus triunfos a nadie No sabe quiénes son las hienas A muchos les gusta llamar al diablo Pero se cagan cuando llegan Saco la punto 40 y la pongo en tu cara Pa' ver qué es lo que Vivo sacando la cuenta de todo lo que en este mes me gané Ni con hielo pa'l hacer Quién tú eres no lo sé Y tú shorty me quieres conocer Dímelo a ti y te pones 12 Me hago la punto 40 y la pongo en tu cara Pa' ver qué es lo que Tengo las palas que explotan Si tocan y hasta traspasan la pared Yo caí una y otra vez Más fuerte me levanté Cómo se levanta mi bicho Y tú baby lo voy se lo quiere comer Ayer buscando dinero en el bloque Y hoy tengo bloques de dinero señor Si eres mi enemigo ya estás pelado Pídeme el plato y yo te hago el favor Si eres mi amigo ya estás coronado Pa' los míos yo quiero lo mejor Mi costumbre son dos niñas al lado Lo puse y juntas me saben mejor Ayer en el barrio vendiendo creepy Ahora estoy haciendo un himno con Mickey No existiera Jordan sin Scott y Pippen Prende ese gorila puta pa' ser creeper Entre las mujeres me decían feo Ahora de las creo me hacen un stripper Y los enemigos de aquí no los veo ¿Qué será del trap cuando de esto me quite? Bitch Saco la punta 40 y la pongo en tu cara Pa' ver qué es lo que Vivo sacando la cuenta de todo lo que en este mes me gané Link con hielo pa'l hacer ¿Quién tú eres? No lo sé Y tú shorty me quieres conocer Y me lanzaste y te pone a toser Eh, eh, eh Saco la punta 40 y la pongo en tu cara Pa' ver qué es lo que Tengo las balas que explotan Si tocan y hasta atrapasan la pared Yo caí una y otra vez Más fuerte me levanté Cómo se levanta mi bicho Y tu baby lo ve y se lo quiere comer Cuento tantos chavos que a veces lo regalo Comete una falla y te bajamos en tu propio carro Y en la frente te apago el cigarro Siempre facturando hasta los días que estoy vago Te vamos a convertir en el toro de Chicago Después que le meto le doy un follow Me siguiendo el loro como Jasparro Vivo contando a todos los chavos que este meme busqué Y hasta él le había dicho que nunca envidié Que lo mío iba a llegar y así fue Dímelo chamos En PR y en Venezuela La calle siempre representamos Movimiento real fue lo que creamos A las baby le gustan porque sin forzar Saben que tengo el P y que este es más bacano Llego papá Niño acuéstense temprano Si quieren seguir buen y sano Las putas de ustedes son unas expertas Mamándome el bicho sin mano Llego a Venezuela y la gente me quiere Como si de allí fui nacido y criado Saco la punta aparenta La pongo en tu cara pa' ver que lo que es Vivo sacando las cuentas De todo lo que en este meme me gané Ni con hielo pa'l hacer Quien tú eres no lo sé Y tú shorty me quieres conocer Y me lanzaste y te pones a toser Sí Bakin' Walt La salvación de verlo está pigmento Este cabrón Shorty Indicando nuestro shorty Dímelo Kik is Lil Angel on the beat Mucho respeto pan o barrios de Venezuela De parte de los barrios de pa' R Yo soy la cona La seta, la glock y la pepa Y los botes de code Hay un par de envidiosos Que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras Me llegan como se supone En mi combo no existen mamones Cabrón, soy la cona La seta, la glock y la pepa Y los botes de code Hay un par de envidiosos Que no quieren que yo corone Pa' esos puerquitos Yo tengo peinete y tambores Cabrón, yo soy la cona Yo soy la cona Tengo las conexiones pa' las libras Y las balas pa' disparar Todas las esquinas tienen En mi nombre me siento like palo Escobar En la noche mamá reza Y yo le juro que no me va a pasar La vida te da sorpresa Coge temor que el demonio es real Tengo las cone Y también tengo las .40 cargadas Ready pa' todos los chocones No ves que yo soy de Caracas Y aquí hablan la liga hasta los menores En tu barrio nacen doctores En el mío de barrios y ganadores Tengo un vedeta F9-2 Porque la Glock se cayó con los Johnny Desde pequeño yo estoy tras el money Invierto por oso en las libras de Cronic La niña me pega los blones Lo prende y el bicho mío se lo come Soy Baby Root repartiendo con rones Soy Boba Breugeo y en los leones Dice que le da corte con su novio Que también me escucha pero ella se pone Y la parto bien rico como se supone Para protegerme yo uso condones Me dice que quiere que le haga chupones Se fue pa' Cali pa' hacerse los melones Me lo mano soy así gano millones Millones de fanáticos y mamones Para el trap latino soy como el japonés Díselo el adiós que tengo las cone La zeta, la glock y la pepa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras me llegan como se supone En mi combo no existen mamones cabrón se la cone La zeta, la glock y la pepa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Pa' esos puerquitos yo tengo peinete tambores Cabrón yo se la cone, yo se la cone Me llama mi equipo que cuide la cone Gracias al disco la familia come Tú llenas de odio que Dios te perdone Toda la fanaticada está esperando que corone Mi madre está en la casa esperando que yo corone Que yo corone Y ando calmadito pero mejor no se asome Pasa el tiempo y que violento está poniéndose Mami las cosas por aquí No se meta pa' quemar lo mío que ando protegido Yo se lo advertí El juego es mío yo lo decidí Me cerró las puertas pero yo la abrí Hablaron de mí, del escot lo vi Yo quise ser tigre pinche chapuli K47 full y semi Si te pones payaso pa' ir como Remi Dos peines Mickey Mouse porque hable de mi Envidioso de esos si yo tengo meni No les hago caso no dejan ni un penny Tú sigues comprando ropa en JCPenny Mi camisa Gucci la corre a Fendi Ven carajo una combi de Nike la tenis Ay Yo soy la con el cabrón que no se te olvide Hey Y si no me crees me preguntale a tu dealer Hey Ponciendo poquito a poco parando los piles Problemas y putas Yo soy la cone La seta, la glock y la pepa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras me llegan como se supone En mi combo no existen mamones cabrón soy la cone La seta, la glock y la pepa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Pa' esos puerquitos yo tengo peinete tambores Cabrón yo soy la cone, yo soy la cone, yo soy la cone Muchos subestiman porque yo vengo de un barrio Y se suponía que tuvieran obituarios Como otro difunto majo, quizá otro sicario Pero hice canciones y me volví millonario Me siento como un milloneta Tengo algunas cenas en la cajeta Los clientes buscando la receta Y yo encontré mami en la jipeta Ahora me siento como un milloneta Guardo los chavos en una caleta Putas con kilos en una maleta Bajo perfil nunca damos boleta Porque el demonio esta en la vieca Yeah, yeah, dinero bastando No hables si tu no sabes que se esta facturando La baby en el cuarto Estos en hilo moviendo el culo rico pa' este malandro En la calle se esta rumorando Yo esta aqui con el demonio hicimos un pacto Que sigan hablando Ustedes perdiendo el tiempo Y yo ganando Tengo mi código Y ustedes cayeron uno por uno a la esquina de dos Y no tengo tu bitch en mi habitación Dicen que nadie se lo mete como yo Yo, porque soy un bandoleo Nacimos pobres en el geo Morimos mio Me siento como un milloneta Tengo algunas cenas en la cajeta Los clientes buscando la receta Y yo encontré mami en la jipeta Ahora me siento como un milloneta Guardo los chavos en una caleta Puta con kilos en una maleta Pago por el pin de un candamo boleta Porque el demonio esta en la yeca Me siento Nicola Tesla Gorilla glue en la testa Pide mami que yo pago la cuenta No espera la suite en piso 30 Cargo la punto 40 Ando cobrando la renta Mami no sientas temor Que andas con el mejor El saldo de muerte aumenta Y muchos sapos se revelan en contra de mi Louis Vuitton me esta cubriendo del frio Tengo la Jordan que uso Will and Me Tengo una rubia en el carro mamándome el bicho Dice que es un lollipop En un año le meto a Kylie Jenner Y hago que se olvide a Travis Scott Me siento como un milloneta Tengo algunas cenas en la cabeta Los clientes buscando la receta Y yo encontré mami en la jipeta Ahora me siento como un milloneta Ahora me siento como un milloneta Guardo los chavos en una caleta Putas con kilos en una maleta Bajo perfil nunca damos boleta Porque el demonio esta en la yeca Como duele no verte mas nos hace falta en el barrio Escucha esta canción Que mi corazón te esta cantando Quisiera volar a la canción Y poder darte un abrazo Este es mi ultima canción El mio Hoy Hace falta tu risa en el barrio Desde que te fuiste es camino solo Y mis enemigos no hallaran perdon Que en paz descansa es el mio Hoy Hace falta tu risa en el barrio Desde que te fuiste es camino solo Y mis enemigos no hallaran perdon Que en paz descansa es el mio A mi corazón lo invadió el dolor Pues hoy se enteró Que a mi junto un hijo de puta lo mató Veo su cuerpo inerto y pido a Dios en oración Le digo que al alma de mi hermano le doy el perdón Y por adelantado perdóneme a mi señor Porque ahora voy a salir como el vengador Disparando balas de fuego para quitarles la vida Tal como si fuera un juego Yo voy a drenar mi ira No es mentira si te digo que estoy solo Desde que te fuiste ya he visto virarse a todos No hay otro modo me queda extrañarte Mientras fumo hierba Recordarte como eras Causa tu mamá esta enferma He querido hablar con ella y he llegado hasta la puerta Pero cuando escucho el llanto siento que entiemblan mis piernas Desde donde este sabe que eres el mio El de mis primeras rumbas y mis primeros lios Hoy Hace falta tu risa en el barrio Desde que te fuiste es camino solo Y mis enemigos no hallaran perdón Que en paz descanse es el mio Hace falta tu risa en el barrio Desde que te fuiste es camino solo Y mis enemigos no hallaran perdón Que en paz descanse es el mio Meo tu cuerpo metido en la urna y pegando grito a tu mujer Tu hijo me mira y llorando me dice ¿Por qué mi papito se fue? Se me hace un nudo en la garganta y no puedo explicarle lo que sucedió Empiezo a llorar y le digo tu papi esta sentado al lado de Dios Es que allá afuera felan las balaceras queman Hay gente mala y hay gente buena Hay que evitar los problemas rodearse de gente buena Porque a fin de cuentas la justicia de Dios siempre llega Y asi es la vida un viaje solo de ida mas negra Lecciones que aprendí caminando en mi barrio Artiga Desde allá arriba cuida mis acciones Tu mismo me demostraste que este mundo era para balones He cambiado un poco manejo mejor las situaciones Sigo siendo el mismo loco soñador con mis canciones Tengo bien puestos mis cojones pa' la guerra Descansa en paz mi tío nos vemos en otras tierras Hoy hace falta tu risa en el barrio Desde que te fuiste es camino solo Y mis enemigos no hallaran perdón Que en paz descanse es el mio Hoy hace falta tu risa en el barrio Desde que te fuiste es camino solo Y mis enemigos no hallaran perdón Que en paz descanse es el mio Ella Esta es la historia de Maquito Peculiar como cualquiera Directamente desde Artigas Este es el negocio sucio El mente loca en the big nigga Yeah, yeah, yeah Un niño de 10 años Crece y obviamente ve el mundo extraño No quiere ser un ovega más del rebaño Ve película y se identifica con la mafia que hace daño Quiere ser ganador El solamente tiene madre Su padre desapareció hace 3 años Y no ha vuelto a hablarles La mamá le dice Tu papá es un cobarde Si algún día lo vuelves a ver No puedes perdonarle Su madre lleva a casa gente constantemente Y en el cuarto la voy a gritar Ninguno tiene nombre Todos se llaman clientes El niño no sabe que pensar Han pasado los años Ahora Marco tiene 13 Al menor no le gusta estudiar Se la pasa fumando en la barra con Tato y Jeffrey La hierba lo hace sentir un caimán No respeta a los mayores Jodia la policía Tiene una novia linda llamada Lucía A los 15 conoció la traición Pues se enteró que su convive Jeffrey A veces se la cogía Se va a arrepentir ese falso Necesito tu ayuda Tato Esta noche lo mato Vamos a invitarle un tabaco Tu le agarras los brazos Yo lo puñaleo Fuego es en el trato Y así se hizo el sistema Entre los dos picaron al convive sin ningún problema Todo por una puta jeba Por eso Marco dice antes que las vaginas las monedas Ya Marco tiene 16 Bajo su propia ley se manda Esta con el lampa vendiendo drive Tiene un 115 especial Zapatos y gorras malandras Ahora le dicen Maquito por ahí Tato y Maquito roban motos Y las desarman con calma Las monta las venden es su negocio Pero tu sabes que esta mas de cerca la traición Cuando un pana no es tu hermano sino tu socio Maquito comenzó a sonar en el barrio Las tipas se lo mamaban Los tipos le pagaban la prote Le metió cuatro balazos al tipo que llevaba el carro Y se quedó con la plaza de los bloques Comenzó a caminar con un 357 Una Bar City Jacket y una Jordan de paquete Se creía Tony Montana Fumando marihuana Hueliendo perico y contando billetes Tato comenzó un negocio por su lado A grado pues Maquito no le daba un carajo Si los dos pasaron trabajo Porque Maquito había subido tanto y el aun seguía abajo Todo estaba saliendo bien Llovía a los de 100 Maquito se enteró y quería su parte también Ahí comenzó este problema entre pies Tato sabía los buggy y las caletas de el Tato reunió a su gente aparte Y decía en la mente Maquito voy a matarte Si yo te ayude porque tu no me ayudaste Chocaste por avaricioso pescaste Eran las 10 de la noche Maquito estaba ahí Achantado con dos brugas Capetosos a huich Tato llegó con cuatro conviven en una veo Todo que empistolado y se prendió el malandreo Un coño de madre Maquito suelta la picha Pendiente Richard si a todos se mueven los que es picha Siempre me usaste como ficha Moviéndome a tu conveniencia Y hoy de vengarme tendré la dicha Estas viendo un sapo que la vida no es un vacilón Tu ganador y yo pelando bola es un rapón Parece ser que no te acuerdas maricón Cuando matamos a Jeffrey por ponerte de cabrón A Roquilla te brujo y pídeme perdón Pues nunca pensaste en tu convivio y fue por la ambición Sucio bienvenido al infierno Y cuando te encuentres a Jeffrey Dile que también moriste por chocón Esta es una historia de la vida real Un niño sin principio se convierte en criminal La avaricia es un don cuando no se tiene nada La envidia te rodea si tu brillas Esta es una historia de la vida real Un niño sin principio se convierte en criminal La avaricia es un don cuando no se tiene nada La envidia te rodea si tu brillas Y yo Nuke Tidre Bombing Rompiente Es el desgraciado Rick Billy Directamente de las cloacas de antigas Y eso es lo que pasa en todos los barrios En toda Latinoamérica Cuando un niño crece sin principios y sin valores Ya tengo bien clara la meta Recuerdate Nacer Que la educación comienza por casa Crecer No le eches la culpa a la calle Ser ganador Que lo hiciste como madre o como padre Y vivir eternamente Y vivir eternamente Alias el Mente Loca Los putos vatos Estos son los vatos Los putos vatos La clica De los ganadores I don't give a fuck Oh yeah, 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 yeah Yo vine por los vigentes Yo vine por los míos, baby Let's rock, motherfucker Nos vemos en el infierno Gigi Gigi Osama Bin Laden Tengo un harén como Osama Bin Laden Acajifale Mis letras son como bombas nucleares Billetes caen Como si fueran aviones del cielo Soy el enemigo público El terror de los raperos Osama Bin Laden Todos me buscan, no pueden, no llames Dile a tu novia que se quede quieta Que ya no me llames Osama Bin Laden Tengo el control hijo Yo soy el father No choques ni te resbales Si no sabes lo que sale George Bush No me vio entrar por el cielo No creyeron Ni las torres se cayeron Talk shit Día a día más certero Tengo dos amigos El joyero y el banquero Mírame ahora la face No tengo aspecto de un rey Pero sigo siendo el feo Que aman las babies y odia la ley Mal ejemplo un carajo Estoy saliendo de abajo Yo solo hago mi trabajo Cuento dinero mientras me relajo Osama Bin Laden En las montañas tengo mi hospedaje Me muevo en medio de la niebla No saben si muero Y temen dispararme Osama Bin Laden Estoy a tu lado al mazo y no lo sabes Arabe bebe jarabe A tu novia en la boca no le cabe Soy como el puto Bin Laden Empece con el petróleo Pero terminé aterrando el mundo Y todo eso fue a causa del odio No me acostumbro a los lujos Las prendas las lanzo borracho en conciertos Tengo enemigos ocultos Solo por llamarme neutro Es que soy un movimiento Soy el líder de un estilo de vida Llama The Talk Shit Una religión que fue creada en Artigas Ese es mi barrio Para el que no lo sabe Al oeste de Caracas Hice un canto del barrio Porque la malicia nadie me la saca Osama Bin Laden Tengo un aren como Osama Bin Laden Ey Acajifale Mil letras son como bombas nucleares Ey Ey Billetes caen Como si fueran aviones del cielo Soy el enemigo público El terror de los laveros Ey Osama Bin Laden Todos me busquen no pueden a llame Ey Dile a tu novia que se quede quieta y que ya no me llame Bang Osama Bin Laden Tengo el control hijo yo soy el father Ey No choques ni te resbales Si no sabes lo que sale Muy fácil es hablar mierda Difícil llegar a esto Lograr en tan poco tiempo Lo que en tanto tiempo nunca logro el resto Si yo gano no es porque yo quiera Es porque a la gente si le gusta esto Y no compito contra otros raperos No es tan al level para ser modesto A veces quisiera cantar lo romántico Y prácticamente es un ácido Que derrite lento el corazón Porque se que no siento amor por algo básico Ey Sexo, dinero y lujuria Son tres cosas pasajeras No importa cuanto hagas bulla Igual la muerte te espera Haz una hazaña sin máscara Así notarás que la gente igual hablará Solo me interesa facturar Se arrundan si ustedes allá en su farándula Solo el que piensa matrícula Y el que circule en el carril correcto No te la tires de guapo Porque los guapos están muertos Baby ya sabes quién soy Pronto seré más caro que el Roll Royce Se toca y me tira por boys Me lo mama mientras fumo un joint Trap Money es mi compañía Y me meo en todos Y me meo en todos Los patos sin en mi familia Hasta que me encuentre bajo el lodo Yeah Y ya Yo am a plantar hey Son muchas cuestiones en contra El respeto con el dinero no se compra Dejar millonaria toda mi dinastía Buscando el billete diario a todas costas Viendo el humo de la mota Mejor manteniendo cerrada la boca Porque el de mucho habla se compromete Y después lo consiguen con el alma rota Se escuchan el rap, papapam Puede ser que a cualquiera le llegó su día Está sonando el rap, papapam Sigue en calle todo bandido y policía En el barrio rap, papapam Cementerio lleno, la escuela vacía Por surfa del rap, papapam Rap, papapam, rapapapam Un menor te mata por un celular Otra víctima de abuso policial Sé que hay mucho asignamiento en el penal Pero creo que esto nunca va a cambiar Si eres pobre todo el mundo te trata mal Si eres rico tú te lo quieres mamar Pero ten mucho cuidado porque los interesados Serán los primeros en apuñalarte Con una puta pueden picharte Por una pussy van a matarte Con los feos van a setearte Y ahora ya la la y va a casarte Después de muertos van a olvidarte A tu bitch otro va a darle Nadie va a ir a visitarte Solo tú me devoraste Los gusanos van a devorarte Tu cuerpo parte por parte En el invierno vamos a quemarte En el barrio tiene que cuidarte Yo sigo en la noche si escuchas el rap, papapam Puede ser que a cualquiera le llegó su día Está sonando el rap, papapam Siguen cayendo bandido y policía En el barrio rap, papapam Cementerio lleno, las escuelas vacías Por culpa del rap, papapam Todo el mundo hoy día con la mente jodida Si escuchan el rap, papapam Puede ser que a cualquiera le llegó su día Está sonando el rap, papapam Siguen cayendo bandido y policía En el barrio rap, papapam Cementerio lleno, las escuelas vacías Por culpa del rap, papapam Rapapam, rapapapam Hay nadie que confía ahorita Porque la envidia lo debilita Y la calle es una maldita Pa' sobrevivir he hecho un par de cositas He tenido que vender un par de libritas Y fe en el detalle tomé una comiquita Y Dios me decía que no andara con mi cita Cuando estás caído muchos son los que se alegran Y cuando estás preso po' con los que te visitan La vida no es un juego, eh Hay muchos sufriendo por comida, medicina O por falta de dinero, eh Y tú estás quejándote del mundo Porque no tienes por teléfono nuevo, eh No sé por qué Dios le da oportunidades A todos estos malditos mamagüegos, eh Si fuera por mí ya todos se estuvieran quemando en el puto fuego Rapapapam Puede ser que a cualquiera le llegó su día Está sonando el rap, papapam Siguen cayendo bandido y policía En el barrio rap, papapam Cementerio lleno, las escuelas vacías Por culpa del rap, papapam Todo el mundo hoy día con la mente jodida Si escuchan el rap, papapam Puede ser que a cualquiera le llegó su día Está sonando el rap, papapam Siguen cayendo bandido y policía En el barrio rap, papapam Cementerio lleno, las escuelas vacías Por culpa del rap, papapam Rap, papapam Rap, papapam Yeah Shorty Me despierto junto a ti, otra mañana como siempre Te doy un beso de buenos días, si ya no lo sientes Últimamente has cambiado, estás tan distante y ausente Háblame claro mami Tú estás aquí, pero parece que no Pues tus acciones demuestran que está muriendo el amor Si ya no te hago feliz, baby, solo dímelo Seguro que en el mundo encontrarás a alguien mejor No te preocupes por mí, que esto antes me pasó Ya me había roto varias veces el corazón Créeme, puedo seguir, aunque parezca que no Esto no pasa a todos, cualquiera tiene un error Dime qué pasó con lo que prometimos Pelea tras pelea, nos hundimos y nos perdimos En un tuerto orbellino de ira y resentimiento Amor por odio, qué fácil cambia un sentimiento Lo siento si te digo que siento tus besos fríos Ya no somos amigos, solo dos desconocidos Que están soportando por la costumbre estar unidos Y pensar que antes pensábamos que éramos parecidos El uno para el otro, qué mentira Solo los sabios saben justo cuando se retiran Y creo que ya no hay vida, intentarlo es ser masoquista Cada quien es lo suyo, tú vacílate la vista Sé que afuera alguien me espera y no es porque yo lo merezco Simplemente el universo devuelve lo que le ofrezco Por ahora fresco la hierba me ayuda a estar tranquilo Aunque te confieso que rico sería dormir contigo Tú estás aquí, pero parece que no Pues tus acciones demuestran que está muriendo el amor Y así ya no te hago feliz, baby, solo dímelo Seguro que en el mundo encontrarás a alguien mejor No te preocupes por mí, que esto antes me pasó Ya me habían roto varias veces el corazón Créeme, puedo seguir aunque parezca que no Eso no pasa todo, cualquiera tiene un error Tiempo al tiempo diría mi papá Amor más necesario del que nunca nadie escapa Mi único adversario soy yo, que eso se trata El único que fallé no fui yo y lo sabes gata Yo no quería dejarte ir porque tenía miedo Miedo de quedarme solo y de que hallara otro cielo De que otros dedos también acariciaran tu pelo Pero qué más puedo hacer si el destino es tan embustero Que me quita lo que más quiero cuando menos lo espero Como cuando mi padre murió y aún no lo supero Soy un necio rencoroso porque siempre he estado solo Y pensé que éramos eternos, pero fue mentira todo Yo duermo abrazándote, tú duermes esquivándome No sé si estás queriéndome o tan solo soportándome Es que tonto soy pensando que intentando lo resuelvo Pero regalando rosas el tiempo no lo devuelvo Lo que más bronca me da es que si te vas te necesito Y me siento como un estúpido maldito Maldito literal porque amar sin ser amado es el mero infierno Tu corazón de infierno ya me tiene el coco enfermo Tratando de convencer a todos de nuestro amor Con fotos cursis en las redes quizás ya estuvo el error Por llevarnos de la gente y querer complacer al mundo Pusimos lo que sentíamos en un plano segundo Tú estás aquí, pero parece que no Pues tus acciones demuestran que está muriendo el amor Pero si ya no te hago feliz, baby, solo dímelo Seguro que en el mundo encontrarás a alguien mejor No te preocupes por mí, que esto antes me pasó Ya me habían roto varias veces el corazón Créeme, puedo seguir, aunque parezca que no Esto no pasa, todo cualquiera tiene un error Neutral shorty Trap money gang No mercy I hate to hoe Bitch Don't talk anymore No Ruggiero Rastaman El neutro shorty Es el rey de los pobres El descargó El peine de una nueve Un inocente cayó Hay sangre en las paredes La policía llegó Dicen que algo se mueve en el barrio Sangre por todo el escenario El descargó El peine de una nueve Un inocente cayó Hay sangre en las paredes La policía llegó Dicen que algo se mueve en el barrio Sangre por todo el escenario Ya descubrí que la muerte no espera y se anda triambulando por todas las aceras Por una palabra se arma una balacera, si son puros dementes que andan armados afuera Ampones matan inocentes por envidia, a la nunca tito y goden una familia Este capítulo no está escrito en la Biblia y esto es con lo que el venezolano al diario le di a ver, ve la gran Así que dime como tú harías si matan a tu moy, ciego del odio se que saldría buscando asesinona En la barriada todos decían que no ibas a frenar hasta obtener venganza Esto pasó enfrente del bloque 4 de Artiga, mientras yo estaba en mi cuarto chileando con mi chica Una cuarenta detonando, galando la liga y al amanecer todos ven a dos cuerpos de vida El descargado, el peine de una nueve y un inocente cayó, hay sangre en las paredes, la policía llegó Dicen que algo se mueve en el barrio, sangre por todo el escenario El descargado, el peine de una nueve y un inocente cayó, hay sangre en las paredes, la policía llegó Dicen que algo se mueve en el barrio, sangre por todo el escenario Anoche pasó un carro bomba asesinando gente y el resultado fue una masacre de 5 inocentes Menores sanos perdieron su vida malamente, no se le puede hablar de piedad a un demente Sigue pasando el tiempo y las cosas se ponen mal, los niños van creciendo con ansiedad de matar Porque piensan que lo mejor que hay es el criminal y que es la única forma que te puedan respetar Pero tu y yo sabemos que esa pobierta es mentira, y que la televisión tiene esta generación perdida Un dinos en un mal de sangre y quien lo patrocina, los políticos que son todos unos genocidas Así que pueblo camina, 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 esto es para los que han perdido un hermano en la esquina Cualquiera agarra una pistola y se vuelve homicida, pero no cualquiera se cuida y vive en el descargado El peine de una nueve un inocente cayó, hay sangre en las paredes la policia llegó Dicen que algo se mueve en el barrio, sangre por todo el escenario, el descargado El peine de una nueve un inocente cayó, hay sangre en las paredes la policia llegó Dicen que algo se mueve en el barrio, sangre por todo el escenario Corre, 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 corre por tu vida Corre, 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 viene el homicida El neutro short y el mente loca de artiga Ey, ey, shorty, uh, uh Yo me jodí por lo mío y le agradezco a Dios Porque ahora vivo como quería En la Alacena ya tengo comida En la nevera pollo y carne fría Tengo una rubia amarrada en la cama Las piernas le tiemblan, las tengo prendidas Me acostumbré a los sapos y a la fama Soy solitario por cuestiones mías Escribo canciones y cobro millones Y me voy de tour, gato muchos condones Provengo del sur donde no hay diversiones Solo vender droga en los callejones De cartera también fuimos ladrones Ahora le pido a Dios que me perdone Este mundo está lleno de mamones Y ninguno quiere que yo corone Ey, los problemas evitando Fumando una hierba que estoy levitando Ey, estos cabrones tirando Y tienen a sus hijos hambre pasando Ey, viven hablando y fronteando Y sus mujeres por plata cingando Uh, yo me pregunto hasta cuándo Estos cabrones me besan el calvo Ey, ey, don Diego de la Vega A los haters que por culo les den Quien les dijo que pa' ser humilde Yo tengo que estar pegado del sartén Todo el mundo aquí tiene derecho A salir de la mierda y poder vivir bien Que se jodan los sapos Yo sigo mangando y gastando billetes de cien Si quiero esa bitch Let's get it Si quiero ese money Let's get it Si quiero más kush Let's get it Las muñas son green Let's get it Ponte cuatro que hay boys Let's get it Le jalo el pelo y les doy Let's get it Juntos cuarenta Y a mi junta me dicen baby ratta Corta guacho ya basta No siga matando las que están tan antulas Pa' competir están comprando flow en una subasta Derritiendo glándulas y todas mis neuronas Se queman con el humo siempre que prendo la planta Toda Venezuela está esperando con cautela Que la empresa dé la luz pa' que mi album salga Deja tu novela que yo solo quiero Sé que si no estás pendiente Vete y otra me da las nalgas Soy un caimán Y varias veces casi me matan Con el selector suena ratatán Dicense los duros pero ¿dónde están? Lo siento my nigga Ya pasé los tiempos en que yo lloraba por pan Ahora lloro por los que no están Porque no me pudieron ver llegar A la cima, a la cima Salí del barrio con rima Y voy a seguir matando por siempre en las calles y en las tarimas Y voy a seguir siendo el jodido orgullo de los barrios y las esquinas Y en cualquier momento yo le suelto no un mercy pa' que esta Barbie se deprima Si quiero esa bitch Si quiero ese money Si quiero más kush Las moñas son green Ponte en cuatro que hay boys Le jalo el pelo y les doy No hay que ser sin Moonfroid Pásense famoso hoy Si quiero esa bitch Si quiero ese money Si quiero más kush Las moñas son green Ponte en cuatro que hay boys Le jalo el pelo y les doy No hay que ser sin Moonfroid Pásense famoso hoy Let's get it Ey Directo desde la fábrica Dímelo Kilkit Neutro shorty Masacrando Neutro shorty Gang shit bitch De Batatal Estado Trujillo Suena DJ Javier Bravo No hay que ser sindocs